Dos minutos ya para las nueve de la mañana. Está con nosotros el presidente Javier Milei. Presidente Milei. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto enorme estar aquí. Gracias por la deferencia de venir. Extrañaba, extrañaba estos lugares. Muchos temas para hablar. Bueno, primero de ellos, seguridad. Sé que está viajando ahora la ministra Bullrich y el ministro Petri a Rosario. A ver, varias cuestiones. Nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, iniciamos el operativo Bandera. De hecho, en lo que tiene que ver en la provincia de Santa Fe, es el tercer lugar de la Argentina con mayor cantidad de fuerzas federales en la zona. Ha habido logros muy importantes porque se ha bajado la tasa de homicidios en cerca de un 58%. De hecho, hubo 57 operativos exitosos contra la droga. Es decir, que estamos acorralando a la droga, al narcotráfico. Estamos dando una lucha sin cuartel. Y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta. Digo, esto también es bastante natural. Pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro. O sea, esos o nosotros. Y nosotros decidimos que somos nosotros. Al mismo tiempo, estamos enviando, además, 450 efectivos adicionales. Porque están actuando todas las fuerzas, digamos, federales. Está actuando Gendarmería, está actuando la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está actuando el sistema penitenciario, está actuando también la Policía Federal. Es decir, están todas las fuerzas. Y además, se le está dando asistencia logística con el Ejército. Y además, se ha extendido a ocho zonas el área de actividad y de saturación. Así es que nosotros los estamos acorralando. No les vamos a dar tregua y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotráfico y este tipo de violencia. Es decir, esto no se puede negociar. Lo que pasa es que hay que entender que, lamentablemente, van a tener que entender, digamos, los santafesinos y muy en especial los rosarinos, que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis. Es decir, todo lo que tocan los destruyen. Es decir, si le das cosas de la economía, te van a llevar a la quiebra. Digamos, si le das cosas de inseguridad, vas a tener este tipo de problemas. Igual tenés un tema con la justicia enorme acá. No, no, pero no es solamente la justicia. O sea, digamos, porque también, digamos, en el Congreso, en la parte que tenía que ver con la ley base, votaron en contra. Es decir, entonces los socialistas, digamos, o sea, que están a favor de los delincuentes, a favor de los narcotraficantes. Porque cuando llega el momento de la verdad, el momento de votar, siempre se ponen del lado de los delincuentes. Entonces, nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad. Acá el que las hace, las paga. Digo, acá se terminó con el zafaronismo, donde se victimiza al victimario y a la víctima se la deja a la buena de Dios. No, no, acá, digamos, se protege a la víctima y se va contra el victimario. Es decir, se acabó el zafaronismo. Que para más en Rosario ya no se puede vivir. Lo que vimos esta semana fue una cosa inédita. Bueno, digamos, nada que sorprenda... El fusilamiento de este chiquito de 24 años. Bueno, pero nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo. Esa es la realidad. Entonces, tío, porque toda esa visión que tienen acerca de la justicia, de la estigmatización, o sea, son todos mecanismos por los cuales terminan justificando y avalando a los delincuentes. No va más eso acá. ¿Hay alguna intención de cambiar, por ejemplo, la ley de seguridad interior, más allá de que hoy las Fuerzas Armadas están capacitadas para logística, de acuerdo a que marca la ley? Bueno, digo, si es necesario, nosotros estamos dispuestos a hacer cambios. ¿Para qué? Pero eso requiere ciertas cuestiones. Hay que tener en cuenta las restricciones que impone la Convención de Ginebra. Y, digo, eso es un tema bastante delicado. Es muy en el borde. Porque no podés hacerlo si adherís a la Convención de Ginebra. Entonces, porque después te aparece un progre en el poder y termina persiguiendo a aquellos que te sacaron del problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Presidente, estábamos hablando... Bueno, el fin de semana fue un fin de semana activo en cuanto a intercambio de posteos en X o en Twitter con la expresidenta Cristina Fernández por el tema primero del decreto, donde se aumentó el 48%, si no me equivoco, a los cargos altos de la Administración Pública. Eso quedó derogado. Y después se tocó el tema jubilación. A ver, si me permitís, Antonio, voy a narrar toda la historia. Nosotros, en el mes de enero, nosotros dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de lo que vendría a ser el personal jerárquico, de los cargos políticos. Es decir, eso fue una orden que se dio en enero. De hecho, cuando se dio el primer aumento, el del 16%, a los cargos políticos no se le dio ese aumento. Ese es el primer dato. Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios, y ¿qué es lo que pasa? Ahí se dispara un decreto que había enviado Cristina, que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que, digamos, las personas que están debajo de ellos en la estructura. Y eso disparó el aumento. O sea, con el segundo aumento quedaban por debajo y ahí dispara el aumento de la administración. Exactamente. Y ahí es donde se disparan los aumentos. Frente a esa situación, nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado, yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso. Además, al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despide? En este momento lo están notificando. ¿A ella sin? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Y en cuanto al intercambio, digamos, con la señora Cristina Fernández de Kirchner, es muy interesante, porque como cuando la discusión avanza, es interesante porque ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de un montón de cosas. Pero sí, dijo, en realidad reconoce que lo firmó. Pero a lo que voy es, ¿en qué derivo la discusión? Ella está muy preocupada por los jubilados. Bueno, entonces yo le dije que ella resigné su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que, ya que está tan comprometida con los jubilados, vaya por la mínima. Y la realidad es que lo que ella me contestó, lejos de darme una respuesta contundente al respecto, hizo psicología barata. Se llama, técnicamente se llama falacia la pista falsa. Digamos, yo le planteé un tema y ella contestó cualquier cosa haciendo psicología berreta, o sea, más que nada proyectando, ¿no? Digamos, pidiendo que esté tranquilo. Yo estoy tranquilo. La que tiene que estar nerviosa es ella, que tiene una jubilación de privilegio de 14 millones de pesos, donde el planteo fue claro. Señora, ¿por qué no renuncia a su jubilación de privilegio? Si ustedes revisan mi discurso del primero de marzo en la asamblea, ¿sí? ¿Qué es lo que dije? Vamos a eliminar la jubilación de privilegio para el presidente y para el vice. Bueno, digamos, ¿y ella qué hace con eso? O sea, ella no, la de ella no se toca. Entonces, bueno, la he dejado expuesta frente a su incoherencia, a su contradicción. Vamos, que entregue su jubilación de privilegio. Ahora, esta maraña... Sabemos que no la va a entregar, ¿no? Esto que te encontraste con el tema de los sueldos, esta disposición, que se enganchan, que no pueden ser mayores o inferiores, ¿es una maraña que la están mirando? Porque debe ser gigantesca, debes tener disposiciones, todos los días te debes entregar. Claro, digamos, a ver, yo... Vamos a... A ver, la casta política... Vos, Rubén, lo sabés. O sea, antes cuando se subían las dietas quedaban expuestos. Hoy, con todavía muchísimo más penetración de la información y a la velocidad que viaja, te imaginarás que cuando se suben las dietas quedan escrachadísimos todos los funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon mecanismos para que se disparen automáticamente sin tener que levantar la manito, por decirlo de alguna manera. Igual es, digamos, vía voto, ¿no? Pero, entonces, en ese contexto, todas estas cosas están escondidas. Y salvo que vos seas un experto de toda esta maraña, no te das cuenta. Y la realidad, nosotros somos outsiders. O sea, somos... No, pero además el presupuesto está armado y complicado justamente para... Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presupuesto te das cuenta cómo está armado. Una de las cosas que pasa es que vos, por ejemplo, en las cámaras, tanto Martín como Victoria dijeron, bueno, es aumento para la gente de la planta. Le dieron el aumento. Después se encuentran que eso también implicaba... Entonces, hubo que retrotraer eso. La realidad es cierto. Vos podés decir, bueno, no están tan entrenados como esta gente. Es cierto. Es decir, y cada vez que nosotros tocamos algo, sale el pus de... Y bueno, entonces, digo, a veces te salpica. Esa es la realidad. Pero lo importante es que nosotros, automáticamente, esto fue retrotraído. Digamos, si ustedes se fijan, hay un decreto mío, digo, del sábado a la noche, donde esto se bajó. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que, digamos, porque nos vamos a encontrar con un montón de cosas de esto. Pero, te estoy preguntando eso. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste lo que pensaban? Sí, es muchísimo peor. Es mucho peor. Ahí nosotros, por ejemplo, el lugar donde más encontramos todo el tiempo, que sale el pus todo el tiempo, es en el área de capital humano. La ministra Petovelo tiene una brigada anticorrupción y cada semana va y se instala en un área y ahí va encontrando cosas. Pensá que nosotros hemos dado de baja 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. O porque gente que viajaba en yate, o gente que viajaba en aviones al exterior, o gente, digamos, que trabajaba en el Estado. Hay un montón de situaciones irregulares donde vos decís, ¿cómo estas personas están cobrando un programa social? No solo encontramos esas irregularidades. Ahora, por ejemplo, cuando vos vas a buscar los comedores, sucede que los comedores no existen, muchísimos de ellos no existen. No solo eso, hay algunos comedores que vos vas y te dicen que atienden a 500 personas y vos estás ahí y nunca atienden más de 50. Ahora, perdón esto, porque creo que vale recordar el número. Corregime si me estoy equivocando. No es que hay algunos que no existen, más de la mitad no existían. Ve, exacto. ¿Ese es el número? Sí, así es, Rubén. Es tremendo. Es decir, no solo eso, o por ejemplo, no sé si recuerdan ese momento en el cual la ministra Petovelo enfrentó a estos gerentes de la pobreza. Sí, claro, sacó la mesa. Y sacó la mesa porque le dijeron, no, no le está dando de comer a la gente. Dijo, dale, vení, digamos, yo los anoto. Y no se anotó ninguno. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que pidió? Pidió nada más el nombre de la persona y el DNI para poder identificarlos. Bueno, no, cuando los quieren auditar, no quieren. Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy interesante. No solo que mienten con el número de personas, sino que hay otras cosas todavía mucho más crueles. Porque, digo, si mienten el número de personas, digo, pero la asistencia está. Ahora, hay un tema grave que es el hecho de, por ejemplo, cuando reclaman los bolsones de comida. Entonces, no entregan el número de personas que son, pero acá hay un tema más grave. Suponete lo siguiente, el caso de los fideos. Suponete que te cotizan en el bolso de comida fideos calidad triple A. Y después son calidad E. Bueno, recordemos que el primer caso de corrupción que le salta a Alberto Fernández fue precisamente con la compra de alimentos. Bueno, cuando vos tirás esos fideos al agua, se deshacen. Entonces, no solo que hay un problema en cuanto a lo que tiene que ver a la cantidad, sino que además hay un problema que tiene que ver con la calidad. O, por ejemplo, en esos lugares donde vos mandabas comida y los comedores no existían, o mandás comida para 500 personas y sucede que van 50, después te encontrás en la cercanía determinados supermercados donde están vendiendo esos alimentos. Esto es de una crueldad enorme. No solo eso, otra de las cosas maravillosas que hizo la ministra Petovelo fue cortar, y eso es lo que generó la primer marcha de Beliboni, el tema de la intermediación. Es decir, nosotros teníamos claro que los primeros meses del programa iban a ser duros. Es decir, nosotros estamos viniendo a cambiar 100 años de decadencia y 20 años de desastre. Eso está claro, que reacomodar eso no es gratis. Igual, digamos, está bastante manifestado en nuestra realidad, porque el salario promedio durante la convertibilidad era de 1.800 dólares. Y si eso lo ponemos a plata de hoy, da 3.000 dólares. Y si el salario promedio de hoy fuera, no sé, 600 dólares, bueno, quiere decir que los argentinos en esta década ganada, o no sé, o dos décadas de populismo, perdimos 80% de nuestros ingresos. Es decir, no es que cuando uno mira, no sé, las tarifas, cuando las compara con el resto, no estoy diciendo con Europa, con Sudamérica, están regaladas. Ahora, el problema no es que entonces sean caras las tarifas acá. El problema es que nos han empobrecido tan brutalmente como consecuencia del populismo, destrozaron el ahorro, destrozaron la inversión, destrozaron la capitalización, destrozaron la productividad de los argentinos, por ende, los salarios son miserables. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que 20 años de populismo no es gratis. Comerse el capital no es gratis. Es decir, te destruye la productividad y destruye los salarios. Entonces, ahora, esto, digamos, es como, a ver, estoy hinchado. No, no estoy hinchado, estoy gordo. Tengo que bajar de peso. Y este es el problema. Es decir, y no quieren aceptar eso. Es decir, lo que hay que reconocer es que Argentina se empobreció como consecuencia de 100 años de aplicar malas políticas, pero en los últimos 20 años... Ahora, ahí tenés dos temas. Un sector de la clase política que no lo quiere reconocer, que dice que se puede vivir subsidiando todo y mintiendo con los precios. Y otro sector que te acompaña, que acompaña esta idea, pero te dice cuánto tiempo, cuándo llegamos del otro lado de la vida. A ver, eso es muy interesante lo que estás planteando, Rubén. Ahí hay dos dimensiones del problema. Porque decir que, digo, que esto no ha pasado y que se puede subsidiar, ¿no? Lo voy a plantear en el extremo. Lo voy a plantear en el extremo. Yo puedo hacer las tarifas cero. ¿Sí? Sí. Yo hago cero las tarifas. Ahora, ¿no hay tal cosa como un almuerzo gratis? Es decir, eso alguien lo tiene que pagar, ¿no? O sea, está claro que eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo lo pagamos? Con pobreza. Ese es posterior. Me expoliaste el final. Primero con inflación. Bueno, claro. Bien, ahí está. Con inflación. ¿Qué es lo que haces? Emitís dinero. Generás inflación. Con lo cual, no es que es gratis. Lo que no estás pagando de modo directo en la tarifa, lo estás pagando de manera indirecta con el impuesto inflacionario. Pero eso tiene, además, varios problemas. Primero, porque estás falseando la señal de precios en un sector. Con lo cual, lo que estás haciendo es destruir la inversión en ese sector. Además, estás sobredimensionando la demanda. Con lo cual, estás generando un problema en el resto de la economía también. Y, además, como vos estás usando la inflación para eso, además, estás distorsionando no solo ese precio relativo, sino todos los precios relativos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera, además, no solo del daño que causa vía la inflación y que, en el fondo, vos estás diciendo que lo estás haciendo por lo más pobre y estás reventando a lo más pobre porque son los que más sufren con el impuesto inflacionario, sino que, además, al pobre le estás pegando dos veces. Porque, como vos estás mal asignando recursos, entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en que tu productividad baja y, por ende, los salarios bajan. Porque el dueño del capital, ¿sabes qué hace ante esto? Se va. Se va, claro. El único que, perdón el término, que se jode en esto es el trabajador. Es decir, que se perjudica porque el capital no está presente. Pero, ¿cómo le explicas vos a la gente que lo que te dicen es, sí, pero antes yo tenía inflación, pero me dan aumento todos los meses, entonces vivía. Porque, como no llegó a estallar todo. Pero, digamos, perdiste el 80% de tus ingresos. Es decir, qué fabuloso cómo funciona. Porque, digo, a ver, en toda esta lógica, con esta mala asignación de recursos y pérdida de la inversión, además tu PBI per cápita es más chico, con lo cual son más pobres. En el neto son más pobres. Es decir, porque la distorsión que vos generás no es gratis. Entonces, eso es lo que hay que entender, que falsear los precios no es gratis. O sea, y vaya que nos está costando. A ver, tenemos más de 50% de pobres, Antonio. Tenemos 10% de indigentes. ¿Qué parte no nos damos cuenta que este modelo así no va para ningún lado? Y que si seguimos repitiendo esta barbaridad, terminamos siendo la villa miseria más grande del mundo. Entonces, esa dinámica yo no la quiero. Yo esa dinámica no la quiero. Yo vuelvo a lo de Rubén. Bueno, hay mucha gente que coincide, pero te pregunta, bueno, pero ¿y cuándo empezamos? Bueno, esto es interesante. Es muy importante. Esa es la pregunta 2 que hizo Rubén, que estaba por contestar. Muy bien. Si vos mirás lo que hoy está en una encuesta que hizo Federico Aurelio, esto es importante. Porque si vos mirás, 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. Sí. 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. O sea, con lo cual está claro, hay una conciencia clara de que estamos peor. O sea, y yo jamás lo negué. Yo dije que el inicio iba a ser durísimo. Y de ahí es que nosotros diseñamos toda esta política social de duplicar la asignación universal por hijo, de duplicar la tarjeta alimentar, de duplicar la asistencia para las mujeres embarazadas, de cuadruplicar el dinero para que los chicos puedan comenzar las clases, para que tengan los útiles. Y eso alcanzó a 7.300.000 chicos. Si nosotros quitamos a los intermediarios del medio, tema no trivial, entonces eso nosotros le estamos dando la contención social. Ahora, es interesante porque las expectativas de que esto mejorara a futuro, cuando nosotros asumimos solamente el 20% de la población creía que íbamos a mejorar en 6 meses. En enero ese número saltó a 30. En febrero, con febrero cerrado saltó a 40. Hay algo muy interesante, después del discurso, o sea, no estamos hablando de paso un mes, estamos hablando días después, porque estaba cerrado fin de febrero, el discurso entra el primero de marzo, se tomaron dos días para mirar números, ese número saltó 5 puntos. Es decir, la gente la está empezando a ver. Es más, a mí hay algo que me parece sumamente importante. El 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar la inflación. Hay de esos 70 puntos, 50 crees que lo vamos a hacer en un año, 20 que vamos a tardar más. Yo voy a hacer un punto adicional. Además, la inflación se está derrumbando. Yo les voy a pasar algunos datos. Diciembre cerró con 25%. La realidad es que cuando estábamos parados en la tercera semana estábamos en 30. Por eso a mí en un momento me preguntaron si daba 30, dije, ¿dónde firmo? Porque significaba que la cuarta semana no subía y terminó siendo 25. Hubo corrección de precios. Pero no solo eso, si miramos mayorista, adiós 54. 54 mensual anualizado es 17.000. Digo, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Eso es hiper. Tranquilo. Hiper tranquilo. Bueno, hoy, ¿sabes cómo se define en el mundo hiperinflación? 100% en dos años. O sea, con lo cual, técnicamente, en los manuales de contabilidad internacional, Argentina está en hiperinflación. Pero no solo eso. Si ustedes se fijan, en el mes de enero tuvimos 20. Vamos con un febrero camino a 15. O sea, que va, la tendencia, la baja es clara. Primera semana de marzo los alimentos volvieron a subir. Sí, ahora, sí, es cierto. Pero cuando vos tomás la primera semana de marzo, está abajo de la primera semana de febrero y febrero abajo de la primera semana de enero. O sea, es un fenómeno que ocurre en la primera semana del mes. Esa es una de las cosas. Ahora, cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es prepaga. Digo, toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito. Sí, que tenés 7 puntos más o menos de arrastre, ¿no? De un mes otro. Y en algunos casos pueden llegar a 6, 7 puntos, sí. Entonces, ojo, porque es más, yo les voy a pasar un dato más. Una de las cosas que pasa cuando empieza a acelerarse la crisis, las empresas empezaron a apreciar con tasas de inflación mucho más altas y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, ¿qué pasa? Se encuentran que no pueden vender. Y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios, que es 2x1, 3x2, todo ese tipo de promociones, que en realidad implica que los precios se están bajando, pero que no son manifestados en el índice. Si uno corrigiera por eso, ya estamos en un dígito. A pesar del arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de la recomposición de las prepagas, no solo eso, sino que además, cuando uno toma el índice que sigue el hijo de cabalo, ya está en un dígito. Y el índice de cabalo no corrige por estos componentes de fijación no lineal de precios. Es decir, nosotros estamos dando una fuerte batalla contra la inflación. Y tarde o temprano va a ocurrir, desde que nosotros asumimos la cantidad de dinero no varió, la base monetaria no varió. Y eso que tenemos factores de expansión, porque en el medio compramos 9.500 millones de dólares, hay que encontrar una racha de compra tan profunda. No solo eso, sino que cada día nosotros vamos abriendo más restricciones. Después tenemos factores de emisión endógeno, los puts que se ejecutan adentro del Banco Central, o lo que hemos dejado del gobierno anterior, o la remuneración de los pases. Todo eso hace que la cantidad de dinero suba. Pero contraemos tanto por el fisco y por el BOPREAL que la cantidad de dinero no se mueve. Nosotros tenemos la misma base monetaria de inicio, pero frente a ese pasivo que es la base monetaria, nosotros tenemos ahora 9.500 millones de dólares más de reservas. No es un tema menor. Bueno, parte de lo que vos estás explicando tiene que ver incluso con un efecto que es la licuación de todos los desalegos, fundamentalmente de jubilaciones. ¿Cuánto? A ver. Primer punto. Entonces, si hay algo que podemos ofrecerle a la gente de manera directa y que es nuestra responsabilidad, es dejar de estafarlos con el señoriaje. ¿Saben? Después me pasaron el número finito de lo que fue la emisión de dinero, ya sea directa, para financiar el fisco, o ya sea para pagar los intereses, o las colocaciones de mercado. ¿Saben cuánto emitió el gobierno anterior, en el último año? 13% del PBI. Es una barbaridad. Y hoy la base monetaria es 2,6% del PBI. ¿Está claro el desastre inflacionario que nos dejaron plantados? Eso en un año. En un año. En los años anteriores, en los tres años, se habían emitido 15. Es decir, metieron casi 30 puntos de emisión en términos del PBI. Digamos, el gobierno anterior, digamos, o sea, era obvio que esto iba a explotar. Entonces, nosotros estamos haciendo todo para evitar la hiper. Si nosotros nos vamos a una hiper, la pobreza no es 50, 60, es 95. Y la caída en la actividad es 20. Para que la gente lo entienda, ese veneno en la sangre, que es toda esa cantidad de exceso que hay de peso, ¿durante cuánto tiempo te va a seguir impactando en pesos? Y nosotros... Precios, perdón. Vos fijate, una de las cosas... Yo esto lo estaba... Porque en una de las charlas que yo tengo con el profesor De Pablo, es... De Pablo analizó toda la política económica argentina desde el medio del siglo XX para acá, toda. Y además tuvo interacción con todos los ministros de Economía y con todos los presidentes del Banco Central. Con lo cual es una fuente de conocimiento importante. Entonces, una de las cosas que es muy notable, que él me señala, es la velocidad a la que está ocurriendo todo. Esto es un tema no menor. Pero no solo eso. Entonces, ¿qué dice? Fui a chequear los números de la convertibilidad. El ritmo al que está desacelerándose la inflación hoy... Al doble debe ser. ...es mucho más rápido que lo que ocurrió con la convertibilidad. Y ahí yo logré hacer una explicación técnica. Perdón que no es el lugar, pero lo hago y el que la entiende, la entiende. Pero el que entiende sabe lo que estoy diciendo. Cuando uno fija el tipo de cambio, el dinero queda determinado de manera endógena. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros estamos comprando dólares. Nosotros podríamos estar expandiendo la cantidad de dinero. No tendría por qué estar esterilizando... No, podría estar emitiendo para comprarlos. Para comprar dólares porque está respaldado por la demanda de dinero. Nosotros igual estamos sacando pesos a lo loco, pero después yo puedo explicar por qué decidí hacer eso. Pero al margen de eso, no solo la cantidad de dinero está clavada. Por lo tanto, el proceso de desinflación es mucho más fuerte. Y el primer indicador de esto es que se cayó el dólar como un piano. Es decir, nosotros sabemos que marzo va a ser un mes muy complicado. Porque marzo tiene un problema de estacionalidad muy denso. Pero yo no descarto que abril pueda haber un derrumbe de la inflación como el derrumbe que vimos en febrero del dólar. Digo, Rubén, vos mirá la economía y decime cuántas veces viste caer 25% del dólar en un mes. No, 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 el movimiento. Además, de hecho, a alguno le provoca miedo la velocidad con la que bajó el dólar. Exacto. Pero usted, recordemos que en la convertibilidad vos esterilizaste con un plan Bónex. Bueno, pero fíjate que nosotros no estamos haciendo esto. Nosotros, todas las operaciones son a mercado. Todo es a mercado. Acá, digamos, se ha respetado el derecho de propiedad de una manera tremenda. Y cuando dicen del ajuste, a ver, si el gasto público en términos reales está cayendo 36%, eso es menor presión fiscal. Es decir, si yo bajé el nivel de emisión monetaria, eso es, dejé de estafarle a la gente. Yo, digamos, o sea, le hago una pregunta. ¿Cuánto creen que es el ajuste fiscal que estamos haciendo en este momento? ¿El ajuste fiscal sobre inflación o sobre... No, el ajuste fiscal total que estamos haciendo. No sé, como recién dijiste 36%. Sí, pero... A ver, nosotros cuando llegamos al gobierno, el déficit fiscal consolidado era 15 puntos del PBI. Sí. Teníamos 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Nosotros pensábamos ir a déficit cero a fin de año. El déficit cero es muy importante en qué términos. Es muy importante en términos de que como yo no tengo déficit fiscal financiero, el que cuenta, no el primario, el verdadero, la deuda no me sube. O sea, yo tengo que rolear la deuda nada más. Entonces, la relación deuda-producto es no creciente. Por ende, soy solvente. ¿Y dónde lo ves eso? Que cuando nosotros ganamos la elección, el riesgo país era 2.900 y hoy es 1.600. Es decir, ese dato es contundente. Es decir, no solo eso, sino que... Fíjate esto. Nosotros después empezamos a ver los números y veíamos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Y lo logramos en enero. En enero, sí. Es decir, porque... A ver, yo lo voy a poner en estos términos. Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit durante 113. Es decir, entonces nosotros estamos haciendo algo que claramente en la historia de Argentina no se dio. No se dio. Te pido que cierro estas cosas para ver el tamaño de la tarea en la que estamos haciendo. Y cuando yo dije que iba a hacer esto, me dijeron que era imposible. Ahora, como lo hice yo, digamos, ahora es fácil y en realidad, no, bueno, que la licuadora... Y sí, un ajuste tan fuerte tiene motosierra y tiene licuadora. O sea, ¿por qué? Porque echamos 50.000 empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10.000 contratos, eso es motosierra. Dimos de baja autos, dimos de baja teléfonos, eso es motosierra. Dimos de baja la obra pública, dimos de baja la transferencia discrecional. Todo eso es motosierra. Digo, hay, obviamente que hay licuadora. Ahora, hay licuadora, vos me podés decir las jubilaciones. Bueno, pero el gobierno anterior se fue con jubilaciones de 80 dólares. Hoy las jubilaciones con el bono, la mínima con el bono es 200 dólares. Es decir, subió 150%. Con esto, si vos en enero estuviste en cero, quiere decir que hiciste una reducción del 15%. No, hice una reducción en el tesoro de 5 puntos del PBI. Sí. Entonces, ¿qué hice del lado del Banco Central? Ya lo bajé 5 puntos. Es decir, el ajuste fiscal que hemos metido es equivalente a 10 puntos del PBI. O sea, no existe registro histórico ni en Argentina ni en el mundo de haber hecho eso. Pero era la única forma que tenía de evitar una hiper. Es decir, si no seamos una hiper, esto Venezuela quedaba chiquitito así. Pero ahora tenés que sentarte con gobernadores, porque parte del ajuste tiene que ver con la eliminación de las partidas discrecionales y de fondos fiduciarios. Tenés que sentarte con los gobernadores que le están pidiendo más dinero, que no aceptarían, o al menos es lo que dicen, volver a colocar la cuarta categoría de ganancias. ¿Cómo vas a negociar con los gobernadores? Yo, a ver, cualquier discusión que haya del tema que quieras, que involucre la política fiscal, no se negocia. No se negocia el déficit cero. No se negocia de ninguna manera el déficit cero. Es decir, yo estoy abrazado como al mástil, como Ulises. Y tengo a mi equipo tirándole tiros a las sirenas. ¿Y qué tenés para negociar, entonces? Ponemos todos los números sobre la mesa. Yo estoy dispuesto a discutir con los números sobre la mesa. O sea, y que las provincias pongan los números sobre la mesa todas. Pero ahora, ellos tienen que hacer un ajuste de un punto el PBI, yo estoy haciendo 15. No es un chiste. ¿Y de esta primera rueda del viernes pasado, qué te llevas? ¿Qué te informó Posse o...? Yo estuve reunido con Guillermo Francos el sábado. Estaba muy optimista, digo, hay voluntad de cooperar. Y nada, y se dieron cuenta del error que yo señalé. ¿Se acuerdan, cuando fue la discusión, digo que los miopes del Círculo Rojo, cuando levantamos el capítulo 4, dijeron, uy, derrota de mi ley. Y salió Luis Caputo y dijo, bueno, ahora entonces van a tener que hacer un ajuste más grande. Y al final, ¿qué pasó? Terminaron viniendo acá. Y si no negociás, si no hay acuerdo, ¿cómo sigue...? Si vos no tenés ley ómnibus, ¿cómo sigue tu plan de gobierno? A ver, tanto el DNU como la ley de bases son elementos que hacen al equilibrio de largo plazo. Son elementos que hacen a la trayectoria de crecimiento de largo plazo. En lugar de... Nosotros estamos proponiendo una serie de mejoras. A ver, si Argentina aplicara a full el DNU y la ley de bases, Argentina mejoraría 90 puestos en el índice de libertad económica, Argentina se podría parecer a Alemania y podríamos alcanzar a Alemania en 20 años. Eso tiene consecuencias enormes en términos de bienestar, en términos de caída de pobreza, indigencia. Bueno, la política no quiere resignar sus privilegios y está dispuesto a hundir en la miseria a los argentinos con tal de no tocar los privilegios de casta. Entonces, pero eso hace al sendero de largo plazo. Yo tengo que manejar la coyuntura. En la coyuntura que tengo, si nosotros domamos la inflación, abrimos el cepo, la actividad económica rebota. Con ese rebote, y a pesar del marco institucional putrefacto que tenemos, como nos hemos comido el capital durante 20 años, la productividad en Argentina tiende a ser muy alta, los retornos tienen que ser muy altos. Esto quiere decir que vos podés crecer mucho independientemente de mejorar el marco institucional, porque es una economía que, por más que tenga mucho riesgo, tiene un montón de retorno. Igual manteniendo tu déficit cero, tu equilibrio fiscal. Eso no se negocia. Eso no se negocia. Va a ser un problema de los gobernadores, van a tener que ajustar sus cuentas si no hay acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto significa que nosotros estamos en condiciones de avanzar en nuestro programa de estabilización y de recuperación y crecimiento fuertemente en la última parte del año y en el inicio del que viene. Bueno, eso, tío, va a tener consecuencias electorales enormes. La gente va a ver identificado claramente quién es la casta que juega en contra de los intereses de los argentinos. Y ahí, digamos, le vamos a dar una paliza en las urnas que el 11 de diciembre del 25, si ahora vienen reformas que le tiramos por la cabeza, yo les aviso, solamente hemos enviado un 25% de lo que tenemos. O sea, todavía quedan, si acá mandamos mil reformas estructurales, todavía quedan pendientes tres mil. Pero, pará, déjame, es decir, si vos mantuvieras que lo vas a mantener, pues estás abrazado al mástil, como acabas de decir, el déficit cero, y vos bajás la inflación, no importa si avanza la ley de bases o el DNU, vos estás en condiciones con esto para que la productividad empiece a funcionar. Exactamente. Y tengas una economía creciente hasta las próximas elecciones y ahí te cambia la conformación del Congreso. Y ahí hago las reformas estructurales que me quedan para acelerar la tasa de crecimiento. ¿Y qué te queda de lo que ya presentaste, por más que no se haya votado? Ah, es solamente un tercio, es un cuarto de lo que presentamos. Hay, digamos, por ejemplo, nosotros en materia de regulaciones, nosotros encontramos 380 mil regulaciones. ¿380 mil? Así como lo que son todos kiosquitos. No tengo dudas. Bueno, entonces, a ver, mi modelo para parecerme no es Alemania, mi modelo es parecerme a Irlanda, mi modelo es parecerme a Suiza. Es decir, yo quiero estar en el máximo lugar de libertad económica del mundo. O sea, y eso implica multiplicar el ingreso per cápita en Argentina por 10, 12 veces, 15 veces. Ese es el mundo que yo quiero. Ese es el legado que le quiero dejar a los argentinos. Vos, al mismo tiempo, tenés la economía que está diciendo quiero arrancar. Liberame que quiero arrancar. Y ahí tenés el cepo. Mira... ¿Ahí cómo estamos? A ver, yo lo, 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 esto yo lo he trabajado con distintos profesionales. Si yo... Esta es una pregunta muy inteligente. Si yo miro la base monetaria a lo largo del siglo XXI, te da en promedio cerca del 10% el PBI. Hoy ese número es 2,6. Es decir, que si vos mirás eso, estoy muy desmonetizado. Además, si yo miro el crédito al sector privado no financiero, en cualquier país de la región, está arriba del 70%, 80%. Ni que hablar Chile, 150, números verdaderamente... Nosotros tenemos 4%. Desastre. Y nosotros tenemos cerca de depósitos en términos de... Son 12 o 14% del PBI. Es decir, que si yo lo miro desde ese lado, estoy muy desmonetizado. Es decir, con lo cual, hay economistas que consideran que yo hoy puedo abrir. Es cierto. Ahora, ojo. Porque abrir implica que yo tengo que dejar de emitir. Y si yo dejo de emitir, tengo que hacer la tasa de los pases cero. Entonces, ese switch de portafolio, a mí me puede generar una corrida. Entonces, yo prefiero ir sobre seguro, como dice el fondo, y apuntarle a mitad de año. Obviamente que si viene alguien y me pone 15 mil millones de dólares, abro mañana y la economía despega. Pero, si no los ponen... A ver, ¿podrían ponerlos? Sí, porque mirá, arrancamos con los bonos en 18 dólares y están en 48 dólares. ¿Y si te lo pone el fondo? Hay distintas alternativas para que lo pongan. O sea, una podría ser el Fondo Monetario Internacional... ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Bueno, hay algunos mecanismos que son muchísimo más rápidos, pero falta mucho para darse elecciones. Entonces, es cierto que si vos lo mirás frío, podríamos abrir. Pero también es cierto que la base monetaria amplia son 11 puntos del PBI. Entonces, no sobra mucho, y otras días subiendo un punto del PBI. Pero, ¿quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo? Es que va a pasar un problema que pase. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Sigamos con este mecanismo de saneamiento del Banco Central. Es más despacio, tarda un poco más en salir la economía, pero vamos pisando sobre seguro. ¿No crees que inmediatamente abierto el CEPO tenés una recuperación fuerte de la economía? Te rebota la actividad económica porque vos con el CEPO lo que estás teniendo es un exceso de demanda en el mercado de divisas. Eso implica que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que exceso de oferta en el mercado de bonos significa que los precios de los bonos están deprimidos. Quiere decir que la tasa de interés es alta, que el riesgo país es alto. Alta tasa de interés implica un exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual te penaliza el mercado de bienes. El exceso de oferta en el mercado de bienes implica un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se manifiesta con desempleo o con salarios reales verdaderamente miserables como los que tenemos. Y las consecuencias son la cantidad de pobres e indigentes. Si vos liberás, ¿qué es lo que sucede? El exceso de demanda desaparece y todos los excesos de oferta restante desaparecen. Con lo cual, digamos, tenés un fuerte rebote en la actividad económica. Pero de vuelta, abrir... Hoy... Hoy tenés un riesgo. Yo digo, sí, yo hoy puedo abrir. A ver, si yo abría el 11 de diciembre, la IP era un dato. Hoy estamos 50 y 50. Bueno, es una apuesta todavía muy riesgosa porque el downside es tan grande que, digamos, salí corriendo. Entonces, yo lo que digo es, sigan hasta que no venga alguien y me ponga los 15 mil millones de dólares. Si no, me los compro en el mercado y después te abro con los dólares que me compré en el mercado y venime a buscar ahí. Pero, entonces, abril, mayo, junio, tienen un valor enorme en términos de la cantidad de dólares que vamos a juntar. Porque no solo los dólares de vengado, los dólares cajas son mucho más. Entonces, digo, ahí venime a buscar. Pero, digo, esa es la solución solo. Digamos, si alguien me pone la plata, salimos tres meses antes. Pregunta concreta, tema jubilación. Sí. ¿Cuál es la fórmula que está pensando el gobierno de Javier Milei? Cualquier solución de cualquier tema que vos quieras enfrentar, tiene que respetar el déficit cero. Es decir, cualquier propuesta que hagas, cualquier alternativa que vos mire, tiene que respetar el déficit cero. ¿Me convenés? Porque, si vos tenés déficit, si vos generás una fórmula que genera déficit fiscal, tiene varios problemas. Una que haces, te endeudás. Entonces, le cargas el costo del ajuste a todas las generaciones futuras. Sí. Y parece bastante injusto eso. Si lo financio con emisión monetaria, lo hago empobreciendo a la gente. Con lo cual, tampoco funciona. Y si lo hago con más impuestos, la economía no crece. Con lo cual... Con lo cual vos deberías, además, atar la nueva jubilación a una reforma laboral que te permita generar más ingresos en el sistema. Es que, absolutamente. La reforma previsional no puede estar escindida de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés 6 millones de personas en el mercado formal, privado, y tenés 8 millones afuera, si algo no funciona. Digo, después están los empleados públicos, después está, digamos, lo que... Bueno, trenutiste, todas esas otras categorías. Pero yo miro, el empleo formal del sector privado está desde el 2011 clavado en 6 millones de personas. 6 millones de puestos de trabajo. Y hay 8 millones afuera. Acá hay algo que está mal. Entonces, si a los delirios populistas, digamos, de la reina polenta, de duplicar los jubilados metiendo gente sin aporte, le ponemos las regulaciones laborales y entonces, digamos, tenemos una relación que directamente la relación beneficiario-aportante, digo, es un número, o si vos querés, aportante-beneficiario es un delirio. Pero entonces, todo lo que se está hablando de nueva fórmula jubilatoria, de ajuste por inflación, digo, si no va atada a una reforma laboral, no hay reforma jubilatoria. Exactamente. Lo que vos podés hacer en el fondo, en la transición, es hacer un parche para que... Ya está, ya está con los bonos de parche. Está bien, por eso. Pero bueno, digamos, o sea, los bonos lo que te está diciendo que es que la fórmula es tan mala que tenés que generar bonos para compensar. Entonces, vos necesitás una fórmula, si vos querés pensarlo en etapa, digo, primero tendrías que asegurarte que la fórmula no violenta el déficit cero. Una vez que, de modo tal que cuando vos le das un recurso, el recurso es genuino. Entonces, ahí lo que podemos hacer es, bueno, acá hay el déficit cero. Una vez que tenemos déficit cero, si se generan recursos, bueno, ¿a quién van los recursos? ¿A las provincias? ¿A los jubilados? ¿A los niños? ¿A dónde vas? Porque ahí es la otra discusión. Y cuando hay crecimiento, baja de impuestos. Entonces, en ese contexto vos tenés que respetar eso. Y después avanzar en una reforma integral que incluya el mercado laboral. Pero está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la del mercado laboral. Porque vos necesitás ingresos genuinos al sistema jubilatorio. Exactamente. Y pero fíjate que vos, más que duplicarías la cantidad de aportantes al sistema, si vos lográs pasar a blanco, bueno, de hecho subirían 133%, ¿no? Digo, si nos vamos de 6 a 14 millones de empleados formales en el sector privado. Bueno, entonces, acá, digamos, hay muchos jugadores que tienen que entender que esto no funciona y que hay mecanismos mucho más inteligentes para resolver este problema, yendo a un sistema de seguro de desempleo. Y digamos, y tendrían que buscar la forma de que las empresas de seguro se instalen a hacer esto. Que podrían ser los mismos sindicatos, pero evidentemente no la terminan de entender. Bueno, obviamente, o digamos, los sindicatos, si lo vieran con facilidad y rapidez, si yo fuera el líder de un sindicato, yo estaría buscando una empresa de seguro gigante para empezar. Perdón, y esto no es un chiste, entonces también necesitas votar una ley de asociaciones profesionales nueva, porque tenés que democratizar los sindicatos. Bueno, pero eso era parte del... Pero es parte del mismo de la reforma del... Es el decálogo del acuerdo del 25 de mayo también. Entonces, ahí, pero yo, de vuelta, si yo estuviera en esa silla, yo estaría yendo por el mundo a buscar una empresa de seguro gigante. Yo, porque, a ver, tenés un mercado de 6, lo vas a llevar a 14, que no sea Nación Segura. Yo te iba a decir que no sea Nación Segura. No. ¿Cómo está el tema de privatizaciones de empresas públicas? Si vos me preguntás a mí, digamos, todo lo que pueda transferir al sector privado, lo voy a transferir todo. Para mí, empresas públicas es un oxímoron, porque empresa tiene que ver con emprender, y el sector público no emprende nada. De hecho, todo lo que toca lo destruye. Es decir, no existe la empresa eficiente, no existe nada. Esas cosas son todas... Cuando te hablan los políticos de una empresa eficiente, son los más chorros de todos. Dicen de hacer eficiente el Estado, lo único que están pensando es utilizar esas empresas como caja. Es más, yo te lo voy a poner en más extremo. Si supongamos que por alguna cuestión, no sé, eso funcionara, digo, al menos en el caso argentino no funcionó, y la evidencia muestra que no. Por lo tanto, o sea, a la luz de Argentina, ninguna empresa tendría que quedar en manos del sector privado. Público, quiero decir. Esa es mi posición. Yo soy partidario de privatizar todo. El Estado, digamos, lo que debe de dedicarse es a la seguridad, que de hecho la gente acompaña fuertemente las políticas que está impulsando la doctora Bullrich. Bueno, no se puede estar en la calle, digo, a nivel nacional no se puede estar más. Bueno, pero justamente nosotros hemos avanzado con muchas cosas que se nos criticó fuertemente, y sin embargo funciona, ahora digo, después se ven los hechos y funciona. Digamos, cuando mandamos en la ley base estas cosas las rechazaron. Digamos, ahí todos los socialistas ellos lo rechazaron todo. Sí, yo creo que los gobernadores, lo hablábamos con Rubén acá, el día que votaron, al día siguiente ellos empezaron a preguntar qué votaron, porque yo creo que no se dieron cuenta, porque de hecho había mucho articulado dentro de la ley que favorecía la productividad de las empresas. Sí, bueno, pero estaban muy preocupados por los fondos fiduciarios y todos los curringos de ellos. Algo que me quedó cuando hablábamos del tema de Rosario, ¿podrías pensar en declarar el estado de sitio en Rosario? Eso hay que... vos fijate que las medidas que están tomadas están consensuadas con el gobernador. Es decir, paso a paso. El estado de sitio permitiría la participación de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Solamente bajo estado de sitio. Por el momento estamos trabajando en esta solución y creemos que lo podemos resolver. De vuelta. Y eso, de hecho, fíjense que nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Pujaro. Es decir, él pidió la asistencia, nosotros estamos redoblando. Es decir, hay 450 efectivos más, está el ejército dando apoyo logístico, hay reasignación de fuerzas para asistir más al caso de la provincia de Santa Fe, se entran en más áreas, yo creo que con esto lo podemos resolver. O sea, después la realidad es dinámica. Pero yo creo que estamos en condiciones de exaguerir triunfantes de esta situación. Preguntas de tu lado más puro de economista. ¿Hay alguna posibilidad... Siempre contesto de ahí. Pero esta es bien particular. ¿Hay alguna posibilidad alguna vez de saber toda la maquinaria de corrupción y de curros y estas 380? ¿Cuánto implica en dinero? O sea, ¿cuánto se gastó? Sí, hay un estudio del BID que estudia la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina y el peor país de América Latina es Argentina y tiene una ineficiencia técnica del gasto público, 7 puntos del PBI. 7 puntos del PBI y eso considerando ineficiencia, no pensando mal. La ineficiencia y la corrupción se ven de la misma manera. En términos de... Sí, está bien. Es decir, suponete que vos te hubieras que ganar 10 y viene tu empleado y te roba 3 o en el medio se rompieron 3 por algún motivo, o sea, la corrupción y la ineficiencia ahí en términos cuantitativos se ve igual. Después tienes que entrar a por qué, pero sí, ahí para mí son 7, por lo menos 5 puntos del PBI y seguro. Qué barba. Es un escándalo. Y por qué va a terminar. Por año. Por año. 5 puntos del PBI y por año. Exacto. O sea, cada 20 años la corrupción te come un PBI. Un PBI entero. Vos planteaste, pusiste arriba de la mesa el tema de los fiduciarios, que la verdad que era algo que yo creo que para el 90% de los argentinos no sabía ni que existía esa estructura para el año. ¿Termina alguien en cana por eso? ¿Va alguien preso? Me encantaría. ¿Pero lo ves lo suficientemente profundo la investigación como para que vaya alguien preso? Nosotros estamos dispuestos a ir al hueso hasta que terminen presos los ladrones. Sí, claro. Me quedé asombrado del número de corrupción. Sí. Bueno, digamos, si vos querés tener una medida de corrupción enorme, la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, eso es corrupción también. Eso es un delito, eso es equivalente a una falsificación, que lo pagan los que tenían los saldos reales de inicio. Vos fíjate que esto es tan brutal, pero no es tan... El kirchnerismo, a ver, digamos, nos robó 7 puntos del PBI por año con ese mecanismo, ¿no? Porque dijimos que terminó siendo 28. En el último año, para tratar de ganar la elección, metieron 13. 13 puntos del PBI. O sea, te asustaste con ese 7, el doble metió. Ahora, fíjate esto. Ese mecanismo, son tan perversos los políticos que eso no tiene, no está tipificado en el Código Penal. Y nosotros una de las cosas que vamos a mandar es una ley para que si vos emitís dinero, digo, va preso el presidente del Banco Central, todo el directorio del Banco Central, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y los diputados y senadores que aprueben eso. Además, con la característica como si fuera un delito de lesa humanidad, que sea imprescriptible, porque ¿qué es lo que pasa? Va a venir otro, va a tirar esto por la borda, como hicieron con la convertibilidad, y van a empezar a buscar. Pero tarde o temprano va a venir un ortodoxo y los va a ir a buscar. Entonces, y van a ir presos. Digo, no es un chiste robarse 5 puntos del PBI todos los años, 7 puntos del PBI, digamos, promedio, o 13 puntos, que es lo que hizo el kirchnerismo el último año. Qué baronón, es que nos han limpiado como sociedad, ¿eh? No, pero digo, o sea, a ver, el descalabro del último año fueron 13 puntos del PBI. Entre financiamiento del fisco, entre lo que fue la emisión de los pasivos remunerados y las operaciones de mercado abierto, 13 puntos del PBI. Es decir, con una base de 2,6. Digo, si eso no es una hiper... Presidente, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Antonio. Gracias, Rubén. Gracias por la deferencia de ahora venir. No, por favor, es un placer, aparte extrañaba. Muchas gracias. No, por favor. Nos vamos a Rosario, está allí Jan Libares.